Esta mañana de viernes me da mucho gusto recibir aquí en el estudio al doctor Leopoldo Jiménez Sánchez, director de protección contra riesgos sanitarios en Baja California. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, David. Es un gusto siempre venir a informar aquí a tu programa. Pues se cumplieron dos años de la administración actual encabezada por Francisco Vega de la Madrid y pues estamos en este ejercicio de hacer recuentos. En el caso de su responsabilidad, en dos años, ¿cuál sería el balance? Bueno, uno de ellos importantísimo es nuestro trabajo tiene que ver con un marco jurídico. Toda nuestra actuación en cada una de las visitas que hacemos a todo aquel establecimiento o espacio que pueda significar un riesgo, requerimos de tener facultades para poder realizar este tipo de procedimientos. Ya este año se está firmando el acuerdo específico de coordinación donde la federación nos da casi el 100% de las facultades de la propia federación aquí al estado de Baja California. Eso nos va a permitir tener una vigilancia sanitaria mucho mayor, hacer un mayor fomento, ¿verdad? Más prevención. Nuestro trabajo como dirección es proteger la salud de todos los bajacalifornianos en todo espacio, ¿no? Desde cuerpos de agua en alimentos, en hospitales, en clínicas, en consultorios, en farmacias, en alimentos, etc. Ahora, con esto nosotros tenemos ya una manera jurídica importante de poder actuar. El día 5 de noviembre estamos por firmar un acuerdo de acompañamiento con los órganos fiscalizadores. Vamos a hacer la primera dependencia en el estado de Baja California y a nivel federal en cada una de nuestras visitas de verificación a cualquier establecimiento vamos a ser acompañados por las contralorías, tanto federal como estatal. Queremos transparentar nuestro trabajo. Queremos que los verificados no sean abusados, ¿verdad? Claro, por la acción de los verificadores sanitarios. Queremos que no haya omisiones. Queremos que nuestro trabajo realmente tenga como resultado una verdadera protección. Por lo tanto, nosotros nos estamos abriendo a la transparencia de que si va a alguna farmacia, algún hospital, algún restaurante, el verificador, esté ahí también el órgano de control para que se revise que el actuar de nuestro personal sea el adecuado. Fíjate, este año iniciamos el día 13 de enero con una marea roja, si recuerdas, muy seria, la más tóxica que hemos tenido a nivel nacional. De una toxina, la saxitoxina, hicimos en lo que va de este año más de 21 vedas establecidas, ¿verdad? Pero ¿cuál es el resultado? Que fueron, no hubo afectación en la salud. El programa de exportación de todos estos productos se mantuvo. Hicimos acuerdos, ¿verdad?, también importantes este año con la FDA. Tenemos el primer laboratorio de conformidad con la FDA para exportar productos de la pesca a nivel nacional. Este es el organismo de Estados Unidos que revisa la calidad de los alimentos. Igual que la Dirección de Protección contra Ríos Sanitarios. Ahora, tenemos el programa mexicano de sanidad de moluscos bivalvos. Exportamos los principales exportadores a Estados Unidos, a la República Popular de China. Próximamente, el próximo año, vamos a ser auditados también por el gobierno de Canadá para poder exportar nuestros productos. Bueno, nosotros dimos seguridad, ¿verdad?, a la población, tanto del estado de Baja California a nivel nacional como también a nivel internacional. Eso fue un gran logro. Hemos también hecho mucho fomento, ¿verdad? Tenemos muy bien reguladas todas las farmacias en Baja California. Ahorita estamos con el cambio de la licencia sanitaria de todos los hospitales, ¿verdad?, porque hay una disposición federal de que los hospitales obtengan una licencia sanitaria federal. Y ahorita estamos con las asociaciones de hospitales haciendo fomento, convirtiéndonos en una ventanilla para que hagan el trámite. Nosotros estamos revisando todo eso. Queremos que en Baja California la regulación sanitaria sea algo que realmente vaya a proteger la salud de todos los bajacalifornianos. Entonces, esos son grandes avances. En lo que es, por ejemplo, el problema que tuvimos este año también en los restaurantes chinos, si recuerdas. Claro, sí. Por esta situación de irresponsabilidad de parte de los inspectores de reglamentos que desataron un problema económico muy serio en Baja California, en donde se generalizó que en todos los restaurantes del Estado se estaban preparando alimentos, ¿verdad?, con carne de perro. Totalmente falso. Para esto tuvimos acuerdos con el Consulado de la República Popular de China y en donde capacitamos a 825 chinos en mandarín y también en cantonés, ¿verdad?, para que se cumpliera con la norma 251, la preparación higiénica de los alimentos. Entonces, ahorita este problema cambió. Totalmente. Sí, porque además, vale la pena mencionarlo, esa carne de perro nunca se sirvió a los comensales. Jamás. Jamás se sirvió. Y eso es algo que empañó mucho, no solamente a la comunidad china, a la economía de los bajacalifornianos. Totalmente. Pero aquí lleva a su parte esta dependencia dedicada a la protección de riesgos sanitarios de la población. Ahora, con estos nuevos acuerdos, con estas nuevas firmas, ¿cómo va a cambiar, por ejemplo, el papel en una situación como esa, como la de si sucediera algo parecido en un giro? Digamos, tendrían ya más dientes, para decirlo coloquialmente. Entonces, tendríamos ya un sustento jurídico. También, la dependencia de que soy responsable, ya estamos por publicar todos los manuales de procedimientos operativos. ¿Qué es lo que tiene que hacer cada uno de los funcionarios que están bajo mi cargo? Ahora sí, con claridad, y esto lo vamos a presentar a la población, ¿verdad? La población tiene derechos también, no nada más tiene obligaciones. Claro. Entonces, esos derechos que tienen que cumplir cada uno de los propietarios de cualquier tipo de establecimiento, van a ser capacitados por nosotros, ¿verdad? Para que, pues de esta manera, cumplan con esa regulación. Mira, el señor gobernador ha sido muy claro que este sexenio va a ser el sexenio de la prevención. Esta prevención sería imposible sin esta dirección. Nosotros hemos evitado muchísimos brotes de infecciones. Por ejemplo, somos el Estado que ocupa el primer lugar en la cloración, por ejemplo, del agua. Tenemos un 96% de eficiencia, cuando a nivel nacional es el 73%. El abastecimiento de agua tenemos un 83%, cuando a nivel nacional es un 68%. Entonces, tenemos grandes avances en la regulación. Por eso es que ya no tenemos tanto brote de hepatitis, de salmonellosis, de E. coli, que antes era lo más cotidiano. Ahora hemos tenido, en todo lo que va este año, solamente 10 brotes. Cuanto antes había hasta 100, 200 brotes, ¿no? En este contexto de lo que viene para el próximo año, ¿cuál sería el principal reto para el 2016? Así como, ¿dónde está el ojo puesto? El principal reto es que nos pongamos de acuerdo, sociedad y gobierno, ¿verdad? Sobre todo en estos aspectos, de que no puede haber un negocio que no tenga un enfoque de salud, de protección. Por lo tanto, si tú tienes una tortería, pues tendrás que pensar que tus productos fueron elaborados de una manera sana, que compraste el producto de calidad. No es cualquier cosa, ¿verdad? Lo que tenemos que darle de comer, en este caso, a las personas que acuden a nuestros negocios. Que todas las clínicas, hospitales del estado de Baja California cuenten con la infraestructura. Tenemos algo muy importante, el turismo de la salud. Pero el turismo de la salud no pudiera darse si no tenemos establecimientos de calidad. Que los médicos realmente sean especialistas, que estén certificados, que hayan hecho los estudios, ¿verdad?, adecuados para poder atender algún área de la salud, ¿verdad? Y por cierto, hoy quiero felicitar a todos mis colegas médicos. Hoy es Día del Médico. Ah, felicidades a todos los médicos de Baja California. Y felicidades a usted, doctor. Gracias, muy amable. Felicidades al alcalde de Tijuana, que también es doctor. También es médico. Hay muchos doctores reconocidos. Le paramos porque si no, nos reclaman que ellos no los felicitamos. Son muchos excelentes. Oye, doctor, pues muchísimas gracias. Al contrario. Hay muchas cosas de las que podremos seguir platicando. El reto, me quedo con ese mensaje, es trabajar conjunto, sociedad y gobierno. Nadie podemos solos de ninguno de los dos lados, como en el resto de los temas. Y vienen retos importantes, que eso, bueno, le corresponde más al área de vectores, como el tema de riqueza y demás. La riqueza se ha hecho un excelente trabajo. Claro. Se han salvado, no nada más ha habido esas veintitantas muertes. Ha habido ochocientas mordeduras de garrapata que la Secretaría de Salud ha atendido a estos pacientes. Le hemos salvado la vida a más de ochocientas personas. Entonces, eso es algo muy importante. Lo que corresponde a la Secretaría de Salud lo ha hecho en tiempo y forma. Y lo que corresponde a la comunidad, que es bien importante. Eso es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, en el caso, digo, ya se nos sacó el tiempo, Doc, pero en el caso de evitar la automedicación, ir de inmediato al centro de salud. Los casos, no los han dicho las propias familias que han perdido un ser querido debido a la riqueziosis. Es que yo pensé que tenía gripe y le di esto. Es que yo pensé que tenía nada más temperatura y le di el otro. Y esconden los síntomas, porque se confunde la riqueziosis, se confunde hasta con una gripe. Con una gripe o con una infección de otra naturaleza. Y ahí está nuestro papel también como medios de comunicación, como parte de la sociedad, los medios de comunicación, de informar y decirles no es poca cosa lo que platicamos aquí. Es muy, muy importante tenerlo presente. Doctor, muchísimas gracias por aquí. Lo esperamos muy pronto. Algo que decir para despedirnos. Pues nada más agradecerte que tú eres uno de los medios más involucrados en el fomento sanitario. Gracias. Este es la octava vez que venimos y siempre has estado abierto a la promoción de la salud, a la atención primaria de la salud. Y eso es una responsabilidad social. Siempre hemos dicho, mientras haya salud, podemos conseguir todo lo demás. Hay todo lo demás. Gracias, doctor. Y muy buenos días. Por aquí nos vemos pronto. Es el doctor Leopoldo Jiménez Sánchez, el director de Protección contra Riesgos Sanitarios en Baja California.